Casi me caigo Está bien Vamos a hacerlo Las hojitas ¿Quieres que trajara para atrás de la pared? No, no, tranqui Que queda de decorado Está bien Está bien Está completa Está bien Está bien Está bien Está bien No, no, no lo vas a hacer No, a la hora No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!